La comunidad en Booktube es gigantesca y cada día crece más y más Por eso no pierdas el detalle de este video porque realmente tenemos muchas sorpresas Para los invitados No se diga más y vamos a comenzar ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este, su canal Yo soy Rodo y les traigo el video de este día en donde tendremos una colaboración súper increíble Con cuatro canales de Booktube realmente fantásticos Porto Logos, La Galleta, Libros y Café, El Diván de Scarlet, Ana Vela Y no podía faltar también mi participación porque en los siguientes días Cada uno de estos canales estará subiendo un video con esta misma estructura En donde yo estaré participando La dinámica es muy sencilla Estaremos recomendando cada uno lecturas fabulosas Y en este video yo voy a dar inicio El libro por excelencia que quiero recomendarles este día es del maestro del terror Stephen King Mismo que estamos llevando en el Club de Lectura de Rodo este mes Si no estás agregado, agrégate ahora mismo Te dejo el link en la cajita de la descripción Este libro es sin duda alguna increíble Si ya vieron la película, créanme, la película no le llega ni a los talones Nos narra la historia de Paul Sheldon Es un escritor sumamente exitoso Y sí, nuevamente Stephen King nos habla de un escritor Pero este gran artista había ya tenido muchísimo éxito con una saga que lleva por nombre Misery En donde mucha gente ya la amaba Pero nadie era tan fanático de esa historia y de este autor Como nuestra villana Annie Wilkes Así que si tú quieres saber hasta dónde puede llegar los límites de la locura y del fanatismo Este libro es increíble Pero ahora pasemos a las siguientes recomendaciones Hola chicos y chicas, mi nombre es Alejandra del canal Deportólogos Y hoy Rodo me invitó a su canal para que les recomendara un libro para que ustedes aprovechen este el tiempo de confinamiento Y el libro que hoy les quiero recomendar es La Maldición del Mar Encontramos una historia paranormal, una historia de brujas y de maldiciones Pues resulta que en 1822 en el pueblo de Sparrow llegaron tres hermanas muy hermosas Y por este motivo los hombres estaban completamente enamorados de estas tres damas Por el motivo de que los hombres estaban muy enamorados de ellas Las esposas de estos hombres pensaban que ellas eran brujas Y que tal vez habían hecho algo para que los hombres habitantes de este municipio estén tan locos y detrás de ellas Y poco a poco los hombres fueron creyéndole a las mujeres de que realmente ellas eran brujas Y un día deciden cogerlas, amarrarles piedras a los pies y botarlas al río Y que pues por este motivo ellas se ahogan Y a partir del momento en que los ciudadanos de Sparrow ahogan a estas tres hermanas Swan Empieza una maldición en este pueblo ¿En qué consiste la maldición? Pues en el transcurso de los años para verano las almas, los espíritus de estas hermanas salen del mar Y poseen a tres mujeres pero que tengan la misma edad de ellas cuando las ahogan Entonces los espíritus de estas hermanas poseen a estas X señoritas Y lo que hacen es coger, escoger así al azar Hombres de la misma edad más o menos de ellas Enamorarlos, enloquecerlos por ellas Para que al final, el final de estos hombres sea el mismo que ellas tuvieron al terminar el verano Este libro como recomendación Quiero que ustedes lo lean si se animan a leer este libro Y me cuenten qué pasa con Sparrow Si logra que se desaparezca esta maldición O pues si por el contrario sigue latente las hermanas Swan en el pueblo de Sparrow Buenas galletas riquísimas y deliciosas Oigan estoy muy contenta por estar aquí en este canal de nuestro buen amigo Rodo El Destripador del Libro es un canal tan suyo y tan nuestro Para hacerles la recomendación de un clásico de la literatura Que adivinen cuál es Si es el Gran Gatsby ¿Y de qué trata el Gran Gatsby? Bueno pues el Gran Gatsby trata de un joven que quiere recuperar a su exnovia Solo que su exnovia ya está casada con un millonario que se llama Tom Pero no la ama Es un mujeriego y ella no lo ama a él Solamente se casaron por pura presión social Entonces Gatsby le pide ayuda al primo de Daisy y él acepta ¿Será que Daisy se decide por Gatsby? Yo creí que sí Porque él aparte de ofrecerle su estilo de vida Que ya estaba acostumbrada a los millones También le ofrecía el auténtico amor ¿Y qué creen que pasó? Bueno pues no quiero hacerles spoiler por si no lo han leído Pero se lo recomiendo mucho Es un gran clásico de la literatura Yo lo tengo en esta editorial Y aquí atrás dice que de los grandes de la literatura Y si ya lo leyeron por aquí en los comentarios Nos seguimos hablando Así que no me despido Nos vemos en los comentarios Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos al canal de Rodo Yo soy Scarlet del canal del Iván de Scarlet Y el día de hoy mis amigos y yo vamos a recomendarles Algunos libros para que puedan pasar esta temporada Yo quiero recomendarles Luna de Plutón de Trozo Una historia intergaláctica de fantasía Con muchos personajes particulares que te van a llegar a enamorar En Luna de Plutón seguimos primero la historia de Claudia Que conoce a un león llamado Nach Se embarcan en una aventura llena de batallas intergalácticas Y de política espacial Así que ya lo saben Si quieren leer algo esta temporada Les recomiendo Luna de Plutón Les juro que no se van a arrepentir Tiene muchas historias dentro de este libro Y vas a estar de planeta en planeta De historia en historia Y te la vas a pasar muy bien Sigamos nuestro camino a lecto El siguiente libro que les recomiendo también Es La muerte de las cuatro reinas Este es un libro que amé Es mi primer libro de cinco estrellas del año Trata sobre una chica llamada Kerali Ella sabe algo que las personas de Cuadara no saben Y es que al parecer las cuatro reinas de Cuadara Han sido asesinadas Y posiblemente la única que sabe esto es Kerali Y por eso es que se desarrolla toda una trama De intriga, de drama Que si no han leído este libro Se están perdiendo de una historia genial Pues amigas y amigos hasta aquí el video de este día Espero que haya sido de su agrado Vayan y suscríbanse a cada uno de los canales Que estuvieron participando En todos hay contenido increíble Y no lo olviden lo mejor que podemos hacer En esta etapa de contingencia y cuarentena Es agarrar un buen libro Yo soy Rodo y este es su canal